De Birras Terror, Ponsoña Productions y Birras Terror Vision presentan a H.B., eh, digo, la horda birromaníaca en La No Birra. Esto estaba churri, hombre. Por Dios. Puedes pedirte un Sprite, o una coca con Valentine's, donde puedes pedir café, si no te gusta píbete un té, igual es que no tienes sed, así que no me vengas a joder. Con las leyes y por el gol, de que quieres una birra sin alcohol. Las birras son siempre con alcohol. Las birras son siempre con alcohol. Las birras. Di que tienes que conocer, tú no tienes lo que quiero decir. No se trata de beber alcohol, o de aguantar hasta que salga el sol. Pero no existe ninguna razón, para que sueltas a mi religión. Así que venga, decidete, y decidete algo, pero sin joder. Las birras son siempre con alcohol. Las birras son siempre con alcohol. Las birras. A toda la noche, a mi alrededor, haciendo los cuerdos britán droga en roll. Para que no se desvuelve a currar, y los domingos que no van a ensayar. O en la colonia en su local Y solo canta para poder follar Hay mucho pasión en el rock and roll Son pasos como birras sin alcohol Las birras son siempre con 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 alcohol Las vidas, siempre con la cor Las vidas, hoy tengo el color ¡Llevo el putito! ¡Llevo el putito! Puedes pedirte un spray, o una coca con valentines También puedes pedir café, si no te gusta pidiete un té Igual es que no tienes sed, así que no me vengas a joder Con las semillas y parancol, porque quiero ser una birra sin alcohol ¡Las vidas, siempre con alcohol! ¡Las vidas, siempre con alcohol! ¡Las vidas! Si tienes que conducir, tú no tienes lo que quiero decir ¿Dónde te vas a beber alcohol? Vamos a estar sano hasta que salga el sol Pero no existe ninguna razón, para que sientes a mi religión Así que venga de filete, y pídete algo pero sin joder ¡Las vidas, siempre con alcohol! 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 ¡Pues hagamos otra! ¡Aquí están los instrumentos! ¡Las vidas, siempre con alcohol! 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 Este es el contestador automático de The Dirras Terror Deja tu proposición indecente después del puto pito Tenemos una duda ¿Tiene que ser birra o puede ser no sé, así como algo como whisky?